Bienvenidos a Sons of the Forest ¿Esta cosa tan rara? ¿Qué es esto? ¿Un cubo? ¿Con un caníbal dentro o no sé qué coño es esto? No sé qué significa el dibujo este Y aquí hay un montón de que están colgados No hay nada, ¿no? No Bueno No me asustéis Ahora no veo a nadie Tengo set No estaría mal beber un poco Bien Hay más gente colgada aquí ¿Pero qué cueva es esta, tío? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Hay un montón de crías Mirad Está el suelo Colgado Tengo una idea ¿De una? Igual caen todos ¡Pumajo! ¿Qué ha pasado? Ahí que están vivos aún Mierda, ¿no? El hacha, el hacha Sácate el hacha Hola ¿Dónde vas? ¿Qué haces tú? ¿Cómo atacas? A ver ¿No ataques? Me ataco yo ¿Está muerto? Sí Está muerto ¿Qué dan? Uno Quedan dos bebés De estos Vale ¿Me ha visto? ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Atacas? Vale Muérete Por favor ¿Te ha muerto? Sí De una Queda uno ¿Atacas? ¿No atacas? Ataco yo Hola Muerto ¿Qué bichos más asquerosos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos más bengalas? Dame Uh, billetes Ordenador Dame la placa base Yo con esto Hago cositas Esto no tiene nada encima Parece que no Bueno Continuamos Teoría vamos bien Creo que no sería Mala idea Guardar Hacer un guardado Por aquí No sería mala idea No me fío Ni un puto pelo Este Este Ok Bien Ok Levanta esta punta También Y haremos una Una fogata Aquí mismo Nos queda un trozo de carne Solo Para asar Vale Nos comeremos A ver No estaría mal dormir Claro Pero después tendré un montón de sed Y no tenemos agua Bueno Tenemos refrescos Claro Pues No sé ¿Qué hago? ¿Ya se ha vuelto a parar? No te lo comas Crudo Coño ¿Pero por qué se apaga Tan pronto La mierda de fuego Este tío? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué se apaga? Joder ¿Qué hora tenemos? A ver A las 4 de la mañana Hombre Un ratillo Sí que podríamos dormir Bien Al menos tenemos energía Tiene el puto fuego Y no te apagues más Coño Igual es porque está húmedo El suelo Claro Yo me estoy quejando Igual se apaga por esto Vale Ok Un refresco Bien Haremos un cóctel Bueno uno Haremos varios Otro Por favor Bien Y otro más Vale Pues ya está Continuamos ¿Dónde vas con el palo? Quítate el palo ya Ahora iremos con la porra Seguimos Cuidado ¿Escucho algo? Hola ¿Hay alguien? Esta cueva me está gustando Pero lo que he dicho antes Al mismo tiempo Me lo estoy pasando mal ¿Por qué joder? Ojo ¿Listo? Vale Hay dos lados ¿Por dónde voy? Bueno Primero iremos Por este No hay cajas Enemigos Por el momento No veo ¿Qué es esto? ¿Esto es oro? Trapo Y Cable Cuerda Y tela De esta Ha pasado ¿Por qué no veo? Ah Se ha acabado de apilar No pasa nada Volvemos a tener Cabrones Vale Ahí Uno Dos Tres Tres Seguro que hay más Porque estos salen Estos salen de debajo de las piedras Los cabrones Hola cabrones Voy a probar la porra Toma Dios Funciona ¿Qué funciona así? ¿Me han atado? ¿De una? No No está muerto Está vivo Y se vuelve a levantar Sácate el hacha Muérete ya Coño Toma No ¿Qué me está pegando? El cabrón ¿Cómo te aprovechas? ¿Eh? Ven Tú también Al suelo Hola ¿Dónde está este? Toma Mierda Uno de los grandes Joder Joder Que viene Si te has muerto o no Que viene Que viene A ver Esta en teoría Si le esquivas los golpes Bueno Le esquivas Le bloqueas A ver Ataca Por favor ¿No? ¿Ataco yo? Vale Atacas Vale Una Dos Y tres Ahora Una Una Es cuando Ato las tres Una No Ahora Dos No sé Ahora Dos Y tres Vale Ahora Ostias Dos Y tres Ahora Vale Muerto Bien Bien Vamos Pillando El truquillo Estos A ver Armadura Joder Que montón de armadura Me están quitando Pero por suerte Recuperamos A ver Cuánto tenemos Uh Tenemos Diez Vamos a poner Todo Vale Pues Hay otro Hola amigo Muerte Esperemos Más Armadura Mierda Mierda Hay otro Hay otro A este Le voy a lanzar Toma ya Toma ya Ya te está bien Mierda No puede pillar Así Estamos Hechos Unos Pros Ya Vale Este Lado Es Vale He bajado Por este Lado No Quiero Ver Que hay Por este Si hay Algo Interesante Y si no Pues Continuaremos Continuaremos Bajando Yo creo Que no 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 hay Nada Interesante Por aquí Vamos A continuar Bajando Por aquí ¿Qué es eso? Joder, es muy grande, es de aquí donde estamos, ¿eh? Es enorme. Al ser tan grande, tengo miedo de dejarme algo. No quiero dejarme nada. ¿What? Vale, hay otro. Te vas a comer la granada, cabrón. Avanza un poco. Y... ¡Tuya! ¡Morid, cabrónes! Si los ves, no te asustan. La mierda es cuando no los ves. O cuando empiezan a correr. ¿Es una linterna? ¿Está enganchada en un moco? ¿Qué es esto? ¿Esto es un moco? ¿Qué coño es esto, tío? No me dejó nada, ¿no? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Es muy grande. Joder. Bueno, bien, bien. Mejor. Mejor así. Vale. Veo cosas. Frías. Otra vez. Aquí un cócter. Mierda. He fallado. He fallado. Mierda. 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 Linterna, por favor. Hostias. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! Parad ya. cabrones hay otro? donde vas? ojo hola tomar por culo nada a ver si estamos haciendo estamos haciendo toda esta cueva a ver si no encontramos nada interesante no me jodas al menos dadme algo lleno de cuerda está agotando la pila otra vez joder voy a gastar todas las pilas putada vale tenemos tenemos un problema hay dos caminos esto es lo que no que coño bueno este camino me da muy mal rollo no te apagues no te apagues no te apagues siéntete aquí hay un montón de huesos y carne y cosas raras vale y en este no hay tantas cosas raras que hago que camino es el bueno a ver déjame echar un vistazo por aquí a ver que hay ah vale pues mira el bueno es el otro porque por aquí por lo que ve no se puede avanzar es el otro si perfecto iremos por el otro quién es este tío vale pues no hay nada más ¿no? nos vamos 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 por el por el camino que me da mal rollo bueno ya ves hola hay alguien hola no me asustéis ya hay más críos ehm ¿qué hago? ¿qué hago? estos fogones ¿cómo tienes? ¿me has dado? ¿dónde están? es que son tan pequeños hola están todos ¿no? bien ah mira comida vamos a comer perfecto perfecto queda uno eh tú bicho raro ¿vienes? ¿vas a venir? sí ¿hola? muerto adentro a ver ¿qué hay aquí? de momento nada agua agua mucha agua esto hay dos caminos o se unen cabrón ¿dónde estás? vale se unen menos mal sí 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 ¿por qué por aquí? por aquí no se puede no no se puede y por aquí tampoco que me quedo aquí pillado corre quita de aquí coño vale pues avanzamos por aquí oigo oigo cosas bueno tenemos a un amigo aquí toma esto es para ti vamos ¿cómo coño he entrado aquí dentro yo? más armadura nos viene al pelo he venido por aquí detrás ¿no? sí creo que sí es por aquí aquí no hay nada más crías ¿en serio? no uno menos uno menos ¿qué os parece? bien are dead cabrones hola la mierda de las crías ¿qué? ah me echaba me pe... no eso no es ¿es un camino? no no oh sí ¿dónde coño da esto? es el mismo sitio ¿qué coño lo hacen esto tío? ojo 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 lo tenemos esto es esto es lo que nos hacía falta para aquella cueva el lanzacuerdas con esto en teoría podremos bajar ¿no? por las cuerdas ha valido esto ¿no está encendido? vale ha valido ha valido la pena ¿eh? ¿dónde? ha valido la pena pasar por todo lo que he pasado pero ¿ya está? ¿esto es el final? ¿en serio que tenemos que volver para atrás? ah no mira está aquí la cuerda coño a ver ahora sí sí mira nos deja perfecto vale pues ya está hay nada más ¿no? antes de bajar no no lo creo pues vamos vamos para abajo ¿no? qué bien qué bien coño ya estamos vale perfecto hostias ¿qué es esto? ¿qué es esto? no quita esto toma un regalo feliz navidad oh sí habrá sangre recuerde que no nos ha visto la mierda este de bicho no hay más menos mal ¿tiene armadura esto? sí tiene armadura pues dámela bien vamos bien ¿eh? vamos muy bien vale por aquí por aquí no se puede no hay que avanzar por aquí ok ¿encontramos la porra? no otra vez no la pila no bien 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 tenemos el lanzacuerdas estamos avanzando menos mal ahora ahora que tenemos el lanzacuerdas iremos a la cueva es que no me acuerdo ¿dónde estaba la cueva? que había aquella cuerda no me acuerdo ¿eh? para bajar ahora nos haría falta la pala que igual está en esta cueva en la cueva esta que no podíamos avanzar porque nos hacía falta el lanzacuerdas seguro mira la salida ¡vamos! vamos otra cueva hecha y tenemos el lanzacuerdas perfecto perfecto vale escondo la pila ya ah hombre eres tú cabrón me habías asustado Calvin no me hagas esto tú eres listo ¿eh? no quieres bajar en las cuevas ¿eh? cabrón vale a ver vale tenemos lanzacuerdas mi pregunta es ¿dónde coño está la cueva? ¿dónde coño está la cueva? en la que no podíamos avanzar esto va a ser un problema esto va a ser un problema porque es que ahora no me acuerdo pero a ver en la del mar que casi no se ve aquí el GPS está allá abajo allí encontramos el equipo de buceo o sea que igual la cueva que yo digo igual es esta que hay aquí delante esta que tenemos de aquí cerca podríamos probar podríamos probar oh campamento campamento que está vacío no hay nadie bueno campamento no sé qué coño esto pero esto no parece un campamento no sé qué coño es aquí hacen rituales o algo raro los cabrones estos ah bien el río no está congelado podemos beber no lo no y Parecía que estaba más cerca, pero joder, está lejos la mierda hueva esa. ¿Por qué siempre se queda atrás Calvin? No sé qué hace. ¿Qué? Uy. vale, empezamos ya vienen a tocar los cojones creo que ya se que cueva es esta a lo que estamos yendo y creo que es la correcta las barcas bueno pero no hay nada interesante vale ya llegamos los dos palos aquellos los dos tres cadáveres yo decía dos y tres vale pues sí creo que es esta ¿no? la cueva que no podíamos avanzar ahora lo averiguaremos a ver salta la linterna y para adentro vale no veo una mierda joder no tenemos pila solo nos quedan dos vamos a ver sí es esta sí ya está pero esto hace bajada ¿no? en teoría en teoría hay madre ah sí sí que nos deja igual ¿sí? vale vale aquí abajo hay algo ah vale creo que ya lo pillé la primera vez que vinimos aquí pillé esto y salimos fuera porque no podíamos avanzar ¡ errors!